Gracias. No veo. Acá estamos, ¿me ven? Bueno, ¿están listos? Ya le prendieron la vela a Madre Cabrini. Así que bueno, acá tenemos al escribano que está para testificar que está todo bien. Gracias a todos por haber comprado, gracias por estar siempre con nosotros. Gracias. 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 Decentes. Primer premio, la Notebook. Segundo premio, la Tablet. Tercer premio, el reloj. Después le vamos a decir a los ordenadores cuándo nos pueden venir a buscar. Así que bueno, cuando quieran, estamos listos. Muy bien, vamos a iniciar con el tercer premio que es el reloj inteligente. Vamos a revolver, ahí cada uno de los papelitos que tienen los nombres. Bien revueltos, acá. Muy bien. Y ahí salió el primero, que es Eduardo. Eduardo, ¿es de apellido? El apellido es... De Buenos Aires. De Buenos Aires es un código que es E54285, con el que se identifica Eduardo. Así que, bueno, felicitaciones Eduardo. Sí, sí, felicitaciones Eduardo, lo conocemos, así que bueno, parte de esta gran comunidad cabriñana. Muy bien, muy bien. No, qué emoción, que se ganó ese... Y el tercer premio. Muy bien, a caminar, Eduardo. Bueno, ahora vamos a ir nuevamente. Bueno, muy bien. Y acá tenemos a Ana María Bauzá. ¡Ana María Bauzá! Ay, bueno, María Bauzá. No, como digo, A76363. ¡Felicitaciones! ¡Bien, María Bauzá! Es la brisa de la escuelas especiales. Muy bien. De nada. Muy bien. Y va con la tabla. Va con la tabla. Con la tecnología. El último, que es el primer premio, acá estamos, bueno, corresponde la ganadora Valeria Gamerro. Valeria Gamerro, no le conoció, pero felicitaciones. B89524, Valeria, felicitaciones. Valeria, te envidiamos Valeria. Muy bien, nos vamos a comunicar con quienes han sido premiados, les agradecemos a todos aquellos que han colaborado con la compra de este bono, la idea que tenemos es con esto, la colaboración de cada uno de ustedes, ir mejorando cada día más el colegio, bueno, así que mil gracias, mil gracias por todos, por toda esta colaboración y felicitaciones a los que han ganado. Gracias Gamerro por habernos acompañado una vez más en este momento, está todo acá para que cuando quieran venir a buscar, queda grabado en el canal de YouTube y también lo vamos a subir al canal de YouTube del colegio. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Sí, nos vemos pronto, nos vemos pronto. Muchas gracias, muchas gracias a todos. A mirar el sorteo, salió todo muy bien, felicitaciones a los ganadores. Gracias. Gracias.